¡Hola gente de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Esta vez nos encontramos en Anime Fighting Simulator Y nos encontramos chicos en lo que había prometido Todos los movimientos de Alphorn One, del nuevo boss Alphorn One Al igual que el suculento boss Después lo vamos a ver chicos Y para la gente que se pregunte Juan, ¿qué haces en la dimensión 1? Desde aquí en la dimensión 1 han puesto los nuevos Dummies chicos Por fin vamos a poder testear cuánto daño hacen los movimientos de Alphorn One Con estos suculentos Dummies Como pueden ver, por esa razón estoy en la dimensión 1 Pero al final vamos a ir a ver también al boss En total nos han puesto 4 nuevos movimientos del boss Que son los siguientes Nos han puesto el Arcanon Nos han puesto el Ultimate Queer Combination Combination, perdón Ultimate Queer Combination Y el Impact Recoil Y en durabilidad nos pusieron una nueva transformación Que se llama Spring Like Limbs Que es la transformación de Alphorn One Vamos a comenzar con los movimientos y al final la transformación Oh bueno, creo que primero la transformación, ¿no? Que es lo más épico de creo que todo lo de aquí Aquí pueden ver lo que hace esto al momento de activar todos nuestros quirks Nos reduce el daño que nos hagan en un 40% Y nos aumenta nuestro daño físico en un 20% Está bien, la verdad No se compara al Legendario Super Saiyan O sea, al Legendario Super Saiyan reduce un 45% Pero obviamente nos aumenta un 20% más el daño físico que hagamos Vamos a activarlo chicos Spring Like Limbs Vamos ahí a la 1, a las 2 y a las 3 Tenemos la poderosa transformación de Alphorn One En particular chicos, me parece una transformación muy pero que muy bonita Como pueden ver La verdad es que está muy bien detallada Bastante, bastante bien hecha Nos rodean unos rayos de color rojo y negro Bastante genial chicos Aquí lo pueden ver Bastante suculento Y eso supuestamente nos aumenta el daño físico ¿No? Vamos a probarlo Ok, este es el daño físico que hago Y sin la transformación Pues sí, si nos aumenta como pueden ver Nos aumenta un cuadrillón Está bastante bien como pueden verlo Bastante, bastante genial Y su cooldown es de 15 segundos También cuando la activamos hace una como pose ¿No? Una Jojo pose No mentira Hace una pose un tanto extraña No estoy muy seguro por qué la hace Pero está bastante bien ¿No? Vamos a ver ahí La activamos Boom Como pueden ver Esa como pose bastante épica Y nos transformamos en la combinación de los quirks ¿No? Bastante genial Y vamos a ver los movimientos En total tenemos tres Y son de fuerza Ok, aquí pueden verlo Tres movimientos de fuerza Vamos a comenzar con el primero Que es Air Cannon Que para mí es el mejorcito de todos estos de aquí Si me entiendes creo que Air Cannon Y Impact Recoil son los mejores Ya van a ver por qué Ok Vamos a comenzar con el Air Cannon Que literal chicos Cañón de aire Tiene un rango enorme Y hace un O sea muchísimo daño Vamos a verlo Ok Ahí va Air Cannon Boom Como pueden ver Como pueden ver el rango es enorme Bueno este no Depende a quién le golpees Ok, realmente llega súper lejos Lo voy a hacer quitándolo de los dummies Literal llega lejísimo chicos Créanme que Creo que es el ataque con más rango que tiene Es insano el rango Y el daño también es bestial Vamos a verlo Ahí va A la una A la dos Ya a las tres Air Cannon Como pueden ver todo esto de aquí Esa onda que hace Todo eso de ahí es el rango que alcanza O sea le vas a dar un enemigo Casi siempre Con este movimiento de aquí Por esa razón lo considero Uno de los mejores Ya que El rango que tiene es bastante Bastante bueno Y además que El daño también es buenísimo Miren O sea Epicidad eh Mira Boom Lo pueden ver bastante genial Y el daño que hace Si no estoy mal Es de 14 Cuadrillones Que yo tengo ahora mismo cuadrillones 14 cuadrillones Cosa que es bastante Ok Si mentirles es bastante Y también es de daño en área O sea si le golpeas Le golpeas en área A estos enemigos de aquí Dejen que se los muestre Vamos a tirarlo más o menos Desde aquí Bueno desde aquí nomás Para ver el daño Y ahí está Ah no Menos 114 cuadrillones Ok Me había equivocado Lo vi mal Menos 114 cuadrillones Bastante bastante daño La verdad Y como pueden ver Es daño en área Pasamos al siguiente movimiento Que es Ultimate Que Que para mí Este Ataque de aquí No vale para nada la pena Creo que es el peor De los 3 De los 4 Ya que no hace nada Sin mentirles Es un ataque Que no lo van a usar Para nada ¿Por qué razón? Rango muy pequeño Y el daño Creo que no es tan alto Ok Lo que hace esto Es hacer una Onda como expansiva Que hace daño No es el puñetazo De todos los quirks Bueno fuera Pero es esta cosa De aquí Ok Como pueden ver Hace esta como onda expansiva Color amarilla Que pues va haciendo daño Simplemente Es eso Una onda de color amarilla Que va a hacer daño No es muy bueno el rango Creanme que tienes que estar Pegado al oponente Para hacerle algo Esa literal Tienes que estar pegadísimo Prefiero yo El hacky del conquistador Pero bueno Y lo pueden ver El daño no está mal Sin mentirles El daño no está mal Hace lo mismo que El air cannon Pero sin mentirles Prefiero yo El air cannon Por el rango Este Tienes que estar muy cerca De los enemigos Obviamente es daño en área Pero no me gusta Porque tienes que estar Cerquísima O sea tienes que estar Muy pegados Digamos Si le damos Desde aquí Creo que no funciona Van a verlo Por fin que han puesto Estos dummies Y pueden ver Que no sirve de mucho Bueno Si tiene buen rango O sea Como pueden ver Tiene más o menos Buen rango Pero no lo consideran mejor Sin mentirles Tienes que estar Muy pegado al oponente Y pegarte a alguien así De más o menos De aquí hasta acá Te va a reventar el primero Así que bueno No la recomiendo Un ataque bueno Pero que yo siento Que le falta rango Vamos a ver Si le llega desde aquí Me da curiosidad No Como pueden ver No tiene tanto rango Tienes que estar Muy pegado Pero que muy pegado Para que esto Bueno Para que esto sirva No realmente Para que esto sirva Tienes que estar Muy pegado al enemigo Y bueno Pasamos con el Último movimiento Que este no lo voy a poder Mostrar bien Ya que lo que hace El impact recoil Es que devolvemos El daño que nos hagan Un 50% del daño Que nos hagan Al enemigo Como funciona esto Digamos Si nos da caña De nivel alto Y activamos El impact recoil Que no tiene ninguna animación Sin mentirles No tiene ninguna animación Esta cosa de aquí Solo hace la pose De Alpha One Ahí está Hace esa pose Pues bueno Al momento de activar esto Durante 5 segundos Vamos a devolver Todo el daño Que nos hagan Esto sirve bastante Para abusers Ok Esto les va a servir Bastante para la gente Que les mate Cuando alguien Las vaya a atacar Con todo Ustedes activan esto Y le van a devolver La mitad del daño Sin mentirles Es muchísimo Digamos Si te mete En el ataque De Gon Y está muerto El oponente Porque le vas a devolver Todo el daño Tal vez mueras Tú también Porque literal No sirve como defensa Tal vez también Mueras tú también Porque no sirve Como defensa Pero el daño Que le devuelves Es bastante Bastante alto Ok Si lo voy a poder mostrar Con el boss All for one Que ahora mismo Vamos a ir a verlo Vamos a verlo Rápidamente chicos En la dimensión Número 4 Que creo que ahora mismo Voy a hacer un corte Para que no se alargue Tanto el video Así que después de un corte Ya volvemos Estamos aquí de vuelta chicos Y vamos a ver Los movimientos De all for one Contra el boss All for one Y también quiero decirles Una que otra Cosita sobre el boss Sin mentirles Este nuevo boss De aquí Como pueden ver Ya mostró también La dimensión Este boss de aquí Es bastante Bastante difícil Si no tienes Buena velocidad Realmente para conseguir Los movimientos Un pequeño truco Que les doy Es ir a públicos Y entrar con bastante gente Créanme que A veces la gente Si te ayuda Contra estos bosses Hay mucha gente Que ahora mismo Está haciendo all for one Y así puedes conseguir Los movimientos Bastante Bastante fácil Y también chicos De una vez aprovecho Para mostrarles Cómo funciona El impact recoil Para la gente Que no Para la gente Quiera saber Para ver cómo funciona Y demás Ya que con los bosses También funciona Una cosa más También chicos Para la gente Que me esté preguntando De las frutas del diablo Ya lo voy a hacer Las dos nuevas frutas Aquí pueden ver La fruta de magma Y también próximamente La pica pica no mi Pero eso se apoyan Un montón Este video Y bueno chicos Aparece all for one En nueve segundos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahí aparece chicos El poderoso All for one Como pueden ver Está bastante mamadísimo Sin mentirles Es bastante difícil Creo que No supera a Broly Creo que el más difícil De todos es Broly Pero si es bastante molesto Sin mentirles Es muy molesto Su velocidad Es demasiado alta Como pueden ver Y para ganarle Este boss Lo que más recomiendo Es ir saltando Cuando se acerca mucho Le saltas Y la atacas Es la mejor estrategia Que pueden hacer Pero aún así Está bastante mamadísimo Y bueno ¿Cómo funciona el Impact Recoil? Al momento de activarlo Vamos a activarlo Lo activamos Vamos a devolverle El daño recibido Como pueden ver Al momento que me ataca Le devuelvo Una porción del daño Que me hace Realmente solo funciona Por 5 segundos Y pues Es un ataque Más o menos bueno En PvP En los nuevos torneos Creo que es bastante bueno Y está reventándolo Como pueden ver Con mi velocidad No voy a poder matarlo Aunque quiera Es muy Pero que muy difícil Pero ahí también Pueden ver Cómo funciona El Impact Recoil Si alguien te golpea Pues le devuelves Una porción Del daño Que te hace Por 5 segundos Y bueno Creo que no lo voy a poder matar Con estos movimientos Ni aunque yo quiera Tiene los mismos movimientos Que yo tengo Pero aún así chicos Me ha reventado Me ha reventado El boss Y pues no he podido Matarlo Como pueden ver Es un boss Bastante Bastante difícil Más difícil Más difícil que Kaido Y menos difícil Que Broly Ok Como pudieron ver Es un boss Bastante difícil Y también pudieron ver Cómo funciona El Impact Recoil Y bueno chicos Yo voy a dejar Hasta aquí el video Esto es todo lo nuevo Que han puesto Bueno Todo lo nuevo No Todas las cosas nuevas Del nuevo boss All for one Sus movimientos Cómo funcionan Al igual que Enfrentándonos A él Obviamente no matándolo Porque les digo yo Que no tengo La suficiente velocidad Para hacerlo Si tuviera la suficiente Velocidad Para hacerlo Pues lo haría Con todo gusto Pero veo que no Me revienta Literal Muy pero que muy rápido Me gana en velocidad Y demás Así que bueno Próximamente chicos Ya haré Como les digo También lo de las frutas nuevas Que pusieron dos nuevas frutas Que es la fruta de magma Y la pica pica Nomi Y bueno chicos Ahora si Sin nada más que decir Recuerden dejar Sus suculentos likes Y comentarios También Suscribanse Y activen La campanita Para no perderse Ninguno video También recuerden Apoyar un montón Este video Para más Anime Fighting Simulator Y sin nada más que decir chicos Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 We are amazing Bye 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 bye